muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de monster harvey yo soy leying y estamos otra vez en esta granjita sabéis que los dos últimos vídeos que subí fueron la demo gratuita que todavía tenéis en steam y ahora mismo pues estamos ya en el juego lo que viene siendo oficial vale me he comprado el juego me he pillado el juego porque me dejó con muy buen gusto de de tener más ganas me dejó con más ganas de jugar así que vamos allá vamos a darle una oportunidad y ya estamos aquí otra vez de nuevo puedes continuar tu partida de la demo así que bastante guay no me lo esperaba la verdad pensaba que iba a tener que empezar de nuevo pero por suerte por suerte puedo seguir con la con la partida de la demo así que si os animáis y queréis probar la demo probarla y si después os gusta sabéis que podéis continuar con esa misma granjita vale así que bueno vamos a continuar ya sabéis que esto lo veréis en plan resumen yo jugaré no sé cuántos días jugaré no sé cuánto tiempo y yo después lo haré un pequeño resumen si no sabéis de qué va a el juego y eso pero los vídeos anteriores que habrán aparecido aquí al principio y eso sí que fueron del tirón porque como era una demo pues quería jugarla del tirón solo hay unos cuantos cortes pero este sí que tendrá un poco más de corte y veréis la parte más importante o por lo menos la que yo vea que sea más interesante no vais a ver todo el rato como voy picando la madera instalando la madera y picando la piedra así que bueno vamos allá vamos a ver lo que nos depara y a ver lo que encontramos hoy todo sigue exactamente igual vamos a saltar esto esto anso han hecho un montón de parches antes de empezar a jugar he estado viendo que han metido pero que un montón de parches hoy están actualizando el juego cada dos por tres así que no sé en qué no me he puesto a leérmelo la verdad no tengo mucho tiempo para leerme ahora mismo lo que viene siendo los parches pero sí que he visto que eso que han metido bastantes parches nuevos dejamos ya teníamos vale la lazada básica esta no la quiero la hecha tampoco vale pues vamos a seguir tratando porque ahora mismo no tenemos animales así que tenemos el plan y males así que tenemos que seguir avanzando y a ver lo que nos depara lo que viene siendo el tita un slime como se llamaba es line no no me acuerdo como se le llamaba no me acuerdo como se le llamaba a lo el slime esto rojo vale lo que quiero es mirar una cosita que no descubrir lo que viene siendo la demo y quiero descubrir la hora a ver lo que hay por aquí otra vez como el evento no vale empezamos a jugar otra vez como el día 10 no creo que entonces tenemos el evento este de las de la fiesta de los globos esto vamos a ver lo que es ok y tenemos que abrir mapa en recuerda que el mapa se se hace pagando vale entonces no tenemos plantado nada de esto que yo pensaba que sí pues tenemos 200 tenemos estatua silla vale decoración más que nada y tenemos semillas vale quiero una de ésta y una de ésta también y no me voy a gastar más dinero ahora mismo porque quiero ahorrar dinero para ir abriendo lo que viene siendo un poco la zona vamos a hablar con el profesor spark hola lind en te doy la bienvenida al desfile de plan animales la verdad era un desfile no me acordaba la gente de la ciudad estaba deseando enseñar cómo ha usado el limo y se llama el limo y lo que he matado ha sido un limo rojo así que hemos montado este desfile date una vuelta y he hecho un vistazo a lo que han conseguido crear la verdad es que yo soy lamentable y no he creado nada de esto pero lo iremos descubriendo poquito a poco y veremos a ver que yo recuerde no hay nada más que hacer aquí sólo hablar con la gente y ya está ahí descubriendo un poco lo que lo que es lo del desfile que es una cosa que dije en la demo que le faltaba un poco a lo mejor de una cinemática activo cualquier cosilla algo especial un evento especial pero bueno no hay nada pues no pasa nada y ya está hemos tenido un fallo chavales y es que no hemos plantado no hemos puesto espantapájaros mira han hecho lo que dije chavales de la interfaz en plan yo me quejaba que en el menú este pues para cerrar esto tenía que venir aquí a la equis y no ahora ya han puesto que han salido que sea en el escape guay bastante un punto a favor la verdad y lo que digo que se me ha olvidado construir espantapájaro y me han matado lo que viene siendo se me han comido lo que viene siendo mis plantaciones así que lo que vamos a hacer es coger piedra y madera y vamos a construir vamos a fabricar nuestro primer espantapájaro a ver está cerramos lo ponemos aquí en medio un fallo técnico la verdad un fallo de principiante eso pero bueno no pasa nada ya está ya está solucionado y soltamos los limos el mismo no sé si vender uno porque a lo mejor me da algo y esto ahora mismo esto que es dulce a la par que picante pimiento con miel pimiento miel no flor quiso va esto es decorativo más que nada o por lo menos eso lo que pone a ver lo puedo plantar no voy a plantar vamos a dejar tampoco no nos va a dar mucho dinero hoy tampoco va a hacer mucha cosa voy a vender uno de cada de estos que no sé si oro cristal rojo los cristales rojos se pueden convertir en limos rojos voy a soltar eso y no voy a vender nada esto es para hacer el oro es un material de artesanía de dificultad avanzado usarlo para construir objetos para tu granja ok mismo que yo no quiero más limos rojos la verdad también estaría guay que te pusieran el botón como está en el artival y de ordenar las cositas y esas cosas pero lo que quiero probar es esto de lo del limo azul ahí sí puedo conseguir limo azul con lo con la piedra está con lo que viene siendo los cristales ok nueva cinemática hemos pasado de día estaba formando un poquito y hay una nueva cinemática hola leyes siento venir a la granja tan temprano no pasa nada seguro que te has dado cuenta de esos viejos o cimiento de la granja así lo que había aquí a la izquierda aquí abajo sabía que puede construir un granero con los materiales adecuados he estado probando con los limos que tengo por mi tienda y he descubierto que si usas un limo azul en los cultivos crearás un plan animal de ganado de ganado deberías probarlo cuando ya tengas el granero construido parece que también tienes que construir un establo para tu montura hay montura conoce los super limos no los creo en mi tienda y tienen diferentes efectos en los cultivos no sé con seguridad que hacen todos los limos pero lo que sé con seguridad es que el super limo azul da lugar a una montura una montura supongo que será especie caballo no si no tienes más ganas de ir andando de un lado a otro te vendrá de perlas bueno tengo que irme no olvides pasarte por la limería a cualquier hora si quieres comprar uno de los limos para probar a ver qué sale a ver si conseguimos dinero y no llegamos vale me ha interesado eso de los super limos y eso me hago un segundo voy a mirar lo del limo es súper claro es que hay como un caballo aquí mira esto es como un dinosaurio esto que es como un cerdo que te vas a montar en un cerdo y esto tiene pinta de avestruz y de pato yo que sé guay guay super limo no esto es el super limo ok así podemos recoger algo esto ok logro de en desbloqueado mi primer plan y mal y esto se guardan aquí hola nivel 2 por cuanto me dan en mutanko 200 pero tengo 2 no sí solo puedes tener un plan y mal de cada tipo en tu equipo ok vale y por cada de esto me da 200 voy a ver lo que cuesta en un super limo y según lo que me cueste pues cogemos y vendemos ese vale la mutata la vamos a vender claramente para poder conseguir más dinero soy retrasado tú pero totalmente retrasadísimo que liada chaval ok voy a ver por cuánto da la mutata porque si la patata vaya según como vendamos la patata esta según el precio que no la den a lo mejor merece más la pena convertirlo en mutanko con el limo rojo que no cuesta pena nada porque te lo vas encontrando por aquí y lo vas matando super sencillo y a lo mejor es mejor eso vamos a ver esta no es la de esta eh lo de la limonería esa limonería lo de los limos vamos a ver dónde ha dicho el de este de limos esto es como el hospital creo a ver esto es el bar esto no va a ser seguro esa casa no tiene pinta de ser la de los limos esa casa roja tampoco esta tiene que ser no ah no esto es el profesor si prefieres si prefieres pasar más tiempo dentro como yo deberías automatizar tus tareas diarias gracias espérate que sepa cómo plantar y ya después la automatizo eh a ver pues va a tener que ser la casa esa que yo digo que es el hospital pero no es el hospital ¿no? es a donde venden los limos ¿no? supongo vamos a ver eh es aquí es aquí esto no es el hospital tonto ala chaval 1200 super limo azul 1200 super limo verde vale 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 esto va a costar tardita eh ok 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 vale pues entonces no sé si gastarme el dinero en más ok vamos a ir aquí un poquito a lo que viene siendo la mina la mazmorra para ver a ver lo que podemos hacer vamos a hacerle una visita a los de aquí de la izquierda que era slime ko ki pao no hay nada vale pues entramos a la mazmorra directamente y listo no pasa nada vamos para la mazmorra eh esperemos que mutanco no muera rápido pero bueno si muere lo bueno es que sabemos que nos va a dar eh más corazoncito para mejorar lo que viene siendo la tierra así que es un sacrificio el cual hay que correr eh no sé si enfrentarme a ese mutanco pero es que creo que va a ser más nivel que el mío el mío es nivel 2 vamos a tirar ¡ah! ¡corre! hay uno ahí en la puerta vale vamos a intentar evitar los combates mira si aquí hay oro no se da cuenta que estoy aquí es tonto es tonto ¡hostias! ¡una rata tú! espérate una rata solo puedo salir por abajo está bugueada ¿no? ¡pero se desbuguea! vamos a seguir por arriba antes que venga el mutanco ese ¡joder tío! que mala suerte tengo yo ¿no? están todos los bichos de del mundo aquí no, no voy a coger ni no voy a gastar energía en coger madera y piedras porque solo puedo hacer la granjita y tengo muchos días de eso este solo tiene salida para arriba ¿esto qué es? no sé lo que es esto será un cristal azul no sé para qué es esto ¿esto qué es? eso no es nada ahí ponen que se puede picar esto ¿no? ah no es un tronco de leche vamos a tirar por aquí no hay ningún bicho que yo vea vamos a coger lo que viene siendo esto los cristales y eso que es importante y el hierro para poder construir las cositas también es importante y el cristal verde ¡ah! has descubierto un cristal verde estos misteriosos cristales se pueden usar para producir limos y hasta super limos anda el cristal verde es como el mejor creo yo algunas veces falla no sé por qué yo no cambio el puntero veis que está en la misma posición y falla no da el golpe ya tengo sueño pues no sé si sacrifica mi mutanco ese es el nivel 5 este pavo es nivel 5 contra ese no voy a poder pero quiero ese limo verde viene, viene, viene es lento ¿no? y una polla es lento lo mareo, lo mareo me pilla me pillo menos 11 me ha ganado ya te digo yo que me ha ganado porque mi mutanco hace menos daño nada es que es que me lo ha jugado estoy muerto bueno queríamos un corazoncito quiero ese cofre es la segunda vez que lo veo y no sé tengo ganas de por dos ¿eh? o sea que me han dado dos corazones de eso y creo que hacen falta tres para poder mutanco de nivel 2 tenemos varios así que no pasa nada por perder uno ok ya de todas formas tenía que volverme no tenía energía ya tampoco así que guay hemos sacado bastantes minerales y lo que tengo que es mejorar mejorar lo que viene siendo mis pokémons vamos a llamarlos pokémons ¿no? no pokémons no venga planimales se llaman planimales se llaman planimales aquí somos fiel a lo que diga el juego ok pues voy a vender la planta esta la verdad y el limo rojo pues me lo voy a quedar para seguir plantando tenemos plantaciones tenemos muy pocas es que tenemos muy poco dinero la verdad no sé cómo se hace dinero en este juego todavía no he encontrado como la manera perfecta de hacer dinero porque tengo bastantes cosillas vamos a vender esto limo rojo la verdad es que tengo un montón podríamos vender y no sé si vender madera porque he farmeado un montón de madera no sé si vender un stack de madera y un stack de piedra a lo mejor conseguimos bastante dinero y merece la pena vamos a ver vamos a probar vendimos uno de madera pero bueno vamos a vender un stack todo esto y esto vamos a ver lo que nos dan y a ver lo que conseguimos también lo de las patatas los mutankos se venden por 200 a ver lo que se vende la patata sola supongo que menos ¿no? dos patatas 200 o sea cada patata vale 100 y un mutanko vale 200 y limo rojo tenemos a patadas ah pero es que el limo rojo solo vale 150 entonces a lo mejor merece más la pena vender lo que es la patata y el limo y ya está ¿no? vamos a ver de piedra no han dado vale la madera y la piedra vale lo mismo la flor 60 o sea hemos ganado algo de pasta la verdad hemos ganado bastante pasta por eh viene la momia esta este de slime cop corporation vamos a ver un limo azul eh bueno un mutanko azul un cangrejo me va a dar uno así que crees que eres alguien especial eh he oído que has estado humeando en la mazmorra más vale que no no te acerques slime cop tiene objetos de valor ahí dentro no quiero que tú ni el loco de tu tío le echéis todo a perder le echéis todo a perder vale si crees que estás a mi altura intento derrotarme en el centro de ocio que es el centro de ocio estás de coña no no te enteras de nada eh en el centro de ocio el centro de ocio es lo que descubrimos por último en la última cinemática en la demo vale o sea en el segundo episodio tenéis en la última parte el centro de ocio que nos lo enseña en el centro de ocio al norte de la ciudad se hace una competición todos los viernes no era como una fiesta ahora es una competición a los habitantes del pueblo le gusta combatir con sus proanimales para ver quién es el mejor te propongo una cosa si derrotas a todos los habitantes de la ciudad eh me combatiré contra ti combatiré contra ti no ¿te ha pasado? ¿por qué se ha abierto el menú? ¿ha pasado? ¿ha pasado? ¿ha pasado? eh ok pues ya está ya se ha ido vamos a recoger esto has alcanzado el nivel 6 y has aprendido a hacer caminos de piedra ok y tenemos más más planimales se ha añadido planimales ok pues no tenemos semilla estaría guay que cuando hago así que se vaya al inventario la verdad se ha cambiado ¿verdad? sí vamos a vender esto y vamos a coger a un a un mutanco de los que tenemos aquí a ver ¿por cuántos se venden los otros? estos se venden por ¿no los ponéis? sí por 200 también ¿vale? por 200 200 y 200 ok pues vamos a coger un mutanco ¿cómo se saca el mutanco? ok ya lo he sacado no sé cómo creo que es pinchando dos veces no sé he estado tocando ahí varias cosillas pero al final lo he podido sacar vale pues vamos a regar esto vamos a comprar a comprar lo que viene siendo más más plantitas y vamos a hacer un super limo ¿no? yo creo que va a venir bastante bien hacer un super limo la verdad es de la montura no creo que nos haga falta ahora mismo a ver un segundo el rojo será de ataque ¿no? el verde será no sé la verdad me lo estoy inventando ahora no sé puedo mirarlo ahí a ver lo que hace cada super limo porque no me merece la pena la montura ahora mismo la verdad que yo esto me lo recorro bastante fácil y con el salto este que te dan la verdad es que se recorre bastante fácil vamos a ver tenemos para mejorar la mochila que ahora mismo no nos interesa podemos abrir es que no sé porque hay muchas cosas y no tengo tanto dinero ¿sabéis? y quiero hacer muchas cosas vamos a ver ¿qué hace cada super limo? lo primero no lo compres hombre no al aplicarse directamente sobre la planta este limo muta tu cultivo en plan animales muy poderosos que se conocen como mega males mega males lo he comprado sin querer chavales lo he comprado sin querer no quería comprarlo ah vale este es como la medusa esa que hemos visto yo creo que lo voy a plantar no sé se la tendría que poner a la planta como unos limos normales que liada que liada no quería comprarlo la verdad quería saber lo que hacía cada uno pero bueno no pasa ahora no hemos quedado sin dinero para nada inventario cuál es cuál ahora averigua tú cuál es cuál ya se ha aplicado un limo a esta planta que fail chavales que maldito fail lo primero vamos a vender esto vamos a vender esto limo rojo lo vamos a vender porque tenemos a patada a ver que consigo un limo rojo la verdad lo voy a vender porque tenemos muchísimo vamos a ir ahora y puedo otra vez a la mazmorra y os lo juro que voy a conseguir ese cofre como sea la verdad a ver lo que esconde ese maldito cofre porque es que me tiene ya súper intrigado pues vamos a comprar algo porque claro seis días cuatro días qué calendario tiene esto cuántos días es el calendario un segundo que sea veintiún días nada más vale en el start of allison veintiocho este es veintiuno así que quedan nueve días tenemos quinientos cincuenta vamos a comprar mutanco tenemos rábanos tenemos ciento ochenta bien y ahora pues compramos nos quedamos así vale nos plantamos y hemos dicho que queremos ser súper limo un segundo es que claro todavía no me no me lo sé muy bien queremos este vale en una planta azul en un albarico que desee pero claro si este es más caro supongo que será mejor lo que viene siendo el plan animal en teoría vaya no lo sé por lógica mía no no por ninguna otra lógica solamente por la mía un segundo ¿puedo mejorar esto? porque si puedo hostia que lo puedo mejorar ¿no? no necesito cuatro no lo voy a plantar hoy no lo voy a plantar hoy esto sí que lo voy a vender no lo voy a plantar hoy vamos a ir al a la mazmorra madre mía la de puertas que pego vamos a ir a la mazmorra vamos a ir a la mazmorra ahora y vamos a a que se nos muera vaya uno y conseguimos ahora mejorar lo que viene siendo la tierra y lo planto ¿vale? porque porque ya que voy a tener un super limo de eso quiero que sea un nivel potente iba a decir supongo que no que cuanto más avance el juego pues más subirán los niveles no sé cuál ser a qué máximo llegará pero espero que sea un nivel que ya el nivel 3 sea importante y más en un super limo ¿no? aunque el bicho que nos ha matado ahora mismo era nivel 5 así que no sé qué super bicho me va a salir a mí me va a salir un mojón pero claro quiero mirar también a ver que otros planimales hay y qué niveles tienen porque no siempre me voy a meter contra ese de nivel 5 porque he estado esquivando los otros para intentar encontrar algo importante vale voy a dejar de tanto hablar y vamos a funcionar oye iba a decir la espada para qué para qué sirve la espada y he entrado y he visto como 200 limos mira todo lleno limos bueno también te digo los limos se mueren de un golpe que diga que los limos es difícil de matar no está muy bien de la cabeza la verdad vamos a darle a ver me lo estoy pasando súper bien en realidad es como que estoy súper intrigado en el juego súper metido tío vale tenemos para abajo y para arriba vamos a asomarnos aquí abajo un momentito un ojo qué cojones es un ojo tío pero bueno aquí no hay nada importante me voy a llevar el cristal rojo este me voy a llevar al hierro este si no le importa al ojito al ojito sí sí le importa sí le importa sí le importa le importa y mucho vamos a asomarnos arriba ya sabemos que aquí abajo está el ojete a ver fantasma este tiene pinta de chungo no sé yo paso 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 soy un maldito cagao vamos con el ojete no he visto las salidas que tenía esa para atrás aquí hay un ratón mira si me mata una rata bueno no voy a prometer nada me va a matar quiere decir si me mata la rata yo vaya desinstalo el juego pero es que me va a matar yo lo sé que me va a matar vale hemos llegado a un nivel sin salida voy a picar el oro que creo que es más importante que el cristal rojo ya quiere dormir pero pedazo de mago el hierro no lo vamos a dejar ahí vamos a pelear contra la rata vamos a pelear vamos a ver lo que es nivel 1 pero si es nivel 1 una rata cuánto me quita no me ha quitado nada pero antes me había quitado 6 porque tengo mucha más vida que ella si no me hubiese me gana porque tengo más vida que la rata si no me hubiese ganado además tengo que hacer que muera uno de mis planimales para poder plantar mañana lo del super limón mutanco y me dan cosas me ha dado una cebolleta vale bueno vamos a continuar después hay más para abajo nosotros que hemos venido por arriba ok ya queda sin energía en nada pero los cristalitos la verdad es que creo que son importantís vamos a ver lo que hay por aquí otro fantasma de este oye esto no tiene salida vale hay un montón de cristales verdes por ahí y esto tiene salida para acá la verdad yo me he perdido yo creo que la única forma de poder salir de aquí es sí que estoy cansado lo sé vamos a matar al rábano este seguro que lo ganamos nivel 2 yo creo que sí ojo se la ha se la ha esquivado menos 6 yo he fallado ya no puedo cambiar de Pokémon no puedo cambiar hasta que no se muera o por lo menos yo no lo veo coste de PAH PAH será como el maná o la energía no sé como llamarlo pero no puedo cambiar tío a lo mejor más adelante te dejan cambiar vale hemos ganado subirá de nivel espero que lo recupere que le recuperen la vida no le van a recuperar la vida oh me dan 3 semillas tú ojo espérate esto se vuelve más interesante ah vale si ahí te lo marcas esto se vuelve interesante el bicho este otra vez que pesado es vamos a ver no me deja abrirlo que cerdos son son muy cerdos son muy cerdos este juego vamos a matar al bicho este bueno espérate si vamos a matar ah me lo han curado hostia neutralizar aterra a tu enemigo reduce el daño que inflige el enemigo durante los próximos 3 turnos más probabilidad de fallar paso paso hago intento hacerle el máximo daño posible para que el siguiente la he evitado no no vamos injustito dos ataques hace la mitad de daño ahora no me dejas cambiar vale a 7 de vida muy malo tiene que ser el otro para que no le haga 7 de vida antes que se muera 6 se recupera que cerdo vale cuando pones 6 en rojo y 6 en verde que 6 se cura y 6 me hace de daño que cerdo vale vale hemos ganado hemos ganado al bicho este vamos a poder ver lo que nos da bueno nivel 5 ay no sube de nivel el bicho este pensaba que no ha dado ha descubierto titanio eso es muy poco común y se puede usar para fabricar objetos de disfrutar muy avanzada solo se encuentra en mazmorra ostras chaval este ya se ve importante se ve bastante importante nivel 2 pues chichi will play yo ya he perdido chavales vamos a ver hostia un dratini y esto que es espera te voy a picar eso un segundo chaval ahora no me deja yo quiero la medusa esa es un super limo y el dratini ese es otro super limo no te vienes nivel 6 encima he fallado increíble guay y haces 3 de daño perdido pero perdidísimo buen nivel el nivel 2 cuidado cuidado con el nivel 2 que te dan una burra bastante guapa vamos no me interesas han derrotado todos tus planimales me parece bueno no me parece feo porque en realidad sirve para que sacrifique tus planimales porque si no los chetaría empezaría a farmear con tus planimales y al final tendrías planimales de nivel yo que sé 10 nada más farmeando en el nivel 1 yo que sé 4 o 5 y te lo farmeas y te subes el nivel entonces yo creo que lo veo bastante bien bebolla en vez de cebolleta bebolla o de en vez de cebolla guay apuntito del copyright pero no yo voy a vender limo verde limo mágico es que se usa para hacer crecer rápidamente un cultivo hasta su fase final ah el limo verde sirve para eso pero un segundo no hay un cultivo que es con limo verde ah pero lo crece al momento y si lo mezcla los dos o lo puedes mezclar un segundo vamos a hacer esto uy casi ¿por qué? no puedo tienes 4 y faltan 2 vale eso está regado vamos a sortar lo que viene siendo todo esto vale mañana vamos a plantar todo esto que tenemos un montón de cosas oye y a mi no me habían dado un montón de plantaciones ah si está aquí leches joder que susto me he dado esto es cierre este es titanio la verdad es que no sé cuál es la diferencia porque no se ve estéticamente es igual y esto pues semilla de rábano vamos a plantar rábanos ahí como un lobo la verdad vamos a dormir sí vamos a ver lo que da hostia el rábano se vende a 60 no me acuerdo cuánto se vendía la patata la patata se vendía a 100 o sea el rábano no va a dar mucho dinerito pero bueno limo rojo hemos vendido 3 nos da 450 la flor el melón y ya está 570 ok me parece justo me parece bien y está lloviendo el ruido de la lluvia no sé si os pasa pero es molesto para mí es molesto la verdad vamos a plantar vamos a plantar vamos a hacer cositas esto la verdad es que no me puedo quedar sin energía así que cuidado el super limo lo tengo que hacer esto lo tengo que coger ah no esto no hoy no esto no pero esto sí vale lo hemos plantado todo esto acelera pero acelera todo grado de bloqueado green shin vale pues ya tenemos a green shin no sé qué tal bueno será pero vamos a plantarle un limo rojo a cada uno por tener de cada uno uno por lo menos no sé cuál será el mejor yo creo que el de la patata esta será el mejor el que me voy a coger otro y el azul hemos dicho el que vamos a convertir en super limo ahí está así que ya está de aquí a poco día pues saldrá todo y lo tendremos todo por ahí ok soltamos esto nos cogemos vamos a intentar fosforín nivel 3 directamente fosfor ah no suben todos suben todos de nivel 3 hostia pero todos te lo venden por 200 que timada ¿no? bueno no en realidad no porque los cultivos valen más o menos lo mismo yo vamos a ver cómo se hacía esto este se pone aquí este se pone aquí ya ya me voy para atrás y se vienen conmigo se ven dos pero llevas tres ¿no? grupo de planimales corral de planimales vale ahí solo hay uno o sea tú llevas tres vale 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 ahora lo he entendido pero solo se ven dos ok guay pues vamos a ver a ver si hay alguna cinemática o algo bloqueado tenemos pasta pero no tenemos pasta para poder conseguir eh oh volvimos por aquí no tenemos pasta para descubrir nada nuevo del mapa ¿vale? ni para desbloquear nada nuevo ni para poder hacer ni el corral ni nada porque lo más barato era no sé si era establo y valía 800 así que habrá que esperar un poquito más habrá que vender todo esto a ver lo que nos vende hoy esto seguirá vendiendo siempre lo mismo ¿no? la sal y de azúcar para qué para cocinar para cocinar ahora mismo tema cocina la verdad que no hola punto planimales estás preparando mucho viene gente de todo el mundo para hacer frente a la mazmorra del norte vale oye es viernes por algún casual es viernes vamos a ir a luchar allí ¿no? vamos y luchamos vamos a luchar si no recuerdo mal era por aquí ¿no? vamos a hacerle una visita al profesor ¿cuánto llevo grabando? hostia que llevo una hora grabando chaval se me va la perola ¿eh? ¿qué de cosas tan fantásticas podemos contemplar y crear los planimales? son muy interesantes me pregunto ¿cuántos tipos habrá? bueno yo tengo un librito con el cual me lo dices todos ¿eh? vamos a mirar esto oye quiero descubrir lo de la pesca ¿eh? que no sé será abriendo más mapa que claramente nosotros no hemos abierto nada de mapa pero vamos a ir aquí arriba que dicen que los viernes hay combate así que y vamos a recolectar un poquito vamos a hacer un poquito de rateo y así conseguimos lo que viene siendo más orete ok aquí hay más limo por aquí que hay más el limo la verdad es que está guay cazarlo porque así pues ganas un poco más de oro y ya está las setitas estas pues lo mismo melón lunar madrón y aquí es donde se supone que son los combates ah mira sí tenemos combate vamos a hacer los combates y voy a dejar el episodio por aquí no sé cuántos días hemos jugado creo que dos días nada más o tres hola legend parece que por fin has llegado al centro de ocio el centro de ocio antes de que el puente se rompiera veníamos aquí todos los viernes a combatir con los planimales de verdad odio odio la lluvia el sonido de la lluvia es muy molesto en este juego para mí para mí es muy molesto parece que cuanto más combate con los planimales más se aprende se aprende de ello también parece que suben más rápido de nivel tras participar en una competición ¿por qué no pruebas? todos los habitantes de la ciudad se dividen en diferentes rangos ah pero no se te mueren los planimales no lo sé ahora lo vamos a descubrir hago preguntas al aire pero sé que nadie me puede responder así que hasta que yo no lo vea no hay nada que hacer cada vez que ganas a todo un rango recibirías una medalla que lo demuestra asegúrate de venir siempre con todo preparado para el combate hay habitantes con planimales de los más poderosos vamos a intentar combatir sí qué paliza por dios potencia tus ataques futuros aumenta el daño infligido en los tres próximos turnos 8 8 si seamos así ganamos por vida ganamos así que guay este va a ser sencillo esperemos que nos den algo ¿cuánto me han quitado? no me he dado cuenta 8 vale pero he perdido el turno ya no me trolees más pega y no trolees sí pero 8 se cura no habrá un golpe crítico que haga 16 ¿no? por casualidad yo que sé ah se te mueren se mueren porque me han dado los corazones y si me dan los corazones es que no vale este es como el super limo de este ¿verdad? creo que sí porque mira la habilidad segunda es restablece tu fuerza recupera una gran cantidad de salud más probabilidad de fallar así que esta es como la evolución así decirlo vale vale puedo coger ya el cofre no me dan nada tío no me dan nada que rato nivel 4 por suerte por suerte somos más nivel bueno más nivel tenemos más vida vaya no más nivel no tenemos lo malo que para el jefe final no vamos a tener los animales porque este se me va a morir ahora 24 que cerdo que cerdo tío ese ataque sí que es bueno pegas la mitad y te curas la otra mitad ese ataque es bueno la verdad está guay un ataque más te vas a quedar tiritando tío que suerte ha fallado ha fallado celebrándolo vale subimos nivel 5 el rábano vaya ha subido nivel 5 lo bueno es que va a estar curado y me queda mutanco y el rábano que no sé cómo se llama la verdad se llama rabacruz hostia contra un mutanco vamos allá vamos a darle una paliza al mutanco 11 hago ya ella quita solo 8 11 yo creo que este primero está para que lo ganes porque ese ataque que ha fallado me huele un poco raro ¿cuánto me ha hecho? no me he dado cuenta paliza bueno espérate te curas menos de lo que te pega así que si te sigue curando no te va a salir worthy ok y con esto deberíamos de acabar tienen 2 ¿no? o sea ya hemos terminado ¿no? nivel 6 rabacruz perfecto y tenemos cofre titanio bueno a caballo regalador no le mires el ¿y ahora qué? ¿qué hacemos ahora? hoy has derrotado a este combatiente no hay nada más hemos derrotado a este hemos derrotado a este ok pues ahora mismo como que hemos ganado a este nada más ¿no? no sé vale ya hemos ganado a la abuelita esta ¿no? a estos 3 habrá que venir otro viernes y pasar de nivel ¿no? habrá que ir como farmeándolos ¿no? ok vale pues muy guay la verdad yo que sé tengo más ganas de jugar así que vamos a jugar hago un pequeño corte y aparecemos en la mazmorra y combatimos la mazmorra vamos a mejorar lo que viene siendo el nivel de tierra ok tenemos una plantita aquí vamos a mejorar el nivel de tierra y así tenemos un nivel más que eso quiera que no pues mira eso que te ayuda oye el rabacruz este evoluciona bastante bien en daño y todo el mutanco seguramente que también lo haga yo creo que todo más o menos evolucionan igual de bien pero me ha sorprendido el rabano pensaba que iba a ser el peor del equipo y joder ha sido el MVP pero sin lugar a dudas falta un poco de dinero o algo de eso que te den en los combates porque ya que tú pierdes lo que viene siendo bueno te da para mejorar la tierra pero llegará a un punto que eso no te merezca la pena mejorar la tierra porque ya tendrá los animales de toda de todo nivel entonces a lo mejor es mejor que te den algo de oro yo que sé algo de dinero ok seguimos recogiendo cositas yo todo lo que veo lo recojo para venderlo ya sin ganar un poco más de orete que la verdad estamos en escasez será para elfos porque creo que es un volante para dramas limos no sé si tengo voy a guardarlo por si acaso vamos a ver cuántos limos tenemos no teníamos dos vamos a guardarlo porque tampoco es plan de jugar ok pues vamos a mejorar lo que viene siendo la tierra a ver si nos da algo nivel de tierra 4 pues cuántos necesitamos 7 vamos a coger ah no tenemos otro rábanos no podemos coger vale estaría un segundo vamos a mirar a ver lo que nos pide aquí porque si no a lo mejor 100 y 100 pide muy poquito mucho oro y 200 y 200 y pide eso con mucho oro lo que no sé lo que más merece la pena si un granero o un establo en el granero vive el ganado el ganado puede crearse a partir de cultivos gracias al limo azul producirá objetos a mayor velocidad que los cultivos objetos que objeto y este que hace el establo te permite almacenar monturas hechas de super limo azul ah entonces te merece más la pena en este al limo azul producirá bueno limo azul no hemos encontrado la verdad lo que hemos encontrado ha sido limo verde y limo rojo nada más así que no sé lo que merece más la pena pero bueno vamos a dormir por la tarde vamos a ir a la mazmorra y vemos a ver lo que nos pasa ok estamos aquí en la mazmorra tenemos energía no vamos a empezar bastante no sé si enfrentarme al ojo este ahora mismo oye 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 ya empezamos con los dratini este no tiene salida por ningún lado me voy a tirar por arriba corre 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 vamos a pillar vamos a pillar el azul que no hace falta el limo azul lo que no sé es cómo se hace el limo azul y el oro es importante el hierro es importante sí yo creo que sí pero mucho menos verdad vamos a pillar algo de hierro también tampoco nos vamos a pasar de todo el oro sí que creo que es bastante importante para poder mejorar las cosas aunque veo que toca mucho oro vale aquí tenemos para salir por cualquier lado así que vamos por aquí mismo aquí hay un mutanco creo que este tiene que ser inofensivo total aquí estamos así que le pegamos una pedazo qué vergüenza pero si eres nivel 6 quítale 11 por lo menos falla un montón de ataques estos son niveles gratis el rábano va a ser nuestro animal favorito bueno subió poquita experiencia te digo vale tenemos mutata así que guay para ganar lo que viene siendo oro y tener algún mutanco más por si este se muere pues viene bastante bien la verdad y está guay que puedas llevar más de 2 en el equipo bueno yo pensaba que se iban a ver todos pero no solo se ven 2 aunque puedas llevar pues no sé cuánto puedes llevar pero puedes llevar un puñado y no hace falta desbloquearlo de ninguna manera así que eso está bastante guay lo que pasa es que tiene que ser en cada temporada podrás tener 4 nada más bueno si te sobreviven todos pues tendrán más pero como son solo cada uno de una especie pues eso nos estamos quedando ya sin lo que viene siendo energía vamos a matar a este bicho este nivel 2 ya ahora quito 11 toco de los cojones tío cuánto me curo hostia me curo 12 espérate que farmeo farmeo vida voy a farmear un poco de vida chavales ah no espérate que me que me quedo sin energía ok puede ser el último que farmeo y encima falla no ha salido muy bien esto hemos recuperado bastante vida creo no sé con cuándo hemos empezado pero hemos recuperado bastante vida vale vamos para arriba a ver lo que hay un dratini vamos a pelear contra el dratini tío le has dado más 2 te quito 11 chaval se está curando nada más tú curate chaval vale pues súper fácil súper easy tampoco que me gustaría perderlo tampoco hay que ser tonto y perderlo así porque sí vamos a intentar buscar el cofre para poder llevarnos una recompensa guapa yo creo que no hemos venido debajo otro dratini de esto vamos a matarlo se cura 2 este es más nivel este es nivel 4 este tiene más vida ahora se cura 4 quitas 8 ¿tú cuánto me sano? 12 8 vamos a pegarle un golpe más y me voy a gastar lo que viene siendo todo el mana para sanarme 8 ya está en este golpe la tengo que matar pero está guay porque no hemos curado otra vez lo que pasa es que a la patata no estamos haciéndole nada solo estamos subiendo has alcanzado el nivel 7 has aprendido a hacer limo verde ah vale vas aprendiendo en que los crafteo ah si en los crafteo vale a ver si aprendemos voy a salir desde la mina desde aquí esto es para salir bueno no lo voy a probar ahora mismo porque no lo quiero probar cuando consiga que nos peleamos con el bicho este vaya estoy motivado no sé lo que me ha hecho pero no me mola un pelo ah y cuando sube de nivel te lo cura perfecto me viene de lujo le pegamos un golpe más que lo hemos fallado por cierto vamos a curarnos todo lo que podamos que fácilmente nos curamos el doble de lo que nos quita así que guay ha fallado así que tenemos vida completa lo matamos y listo guay la verdad es que me está gustando esto me mola que no ha dado que es esto a ver boniata una planta rica en almidón que solo puede como desenterrar en la mazmorra hará que recuperes un poco de energía ok ah vale para poder vale para comer no es lo único que sirve quiero entender que sirve para eso no sabéis si encuentro el cofre que es lo que yo estoy buscando hostia ya lo he encontrado vale atamos al bicho este ya eres easy para mi pero easy easy chaval has fallado vale vale si le pegamos se muere me voy a curar 11 me curo otra vez 11 me curo otra vez y lo matamos ¿no? si perfecto hay que jugar con la estrategia la verdad yo creo que cuando vayamos avanzando habrá mucha más estrategia y la verdad que va a estar mucho más chulo pero ahora tenemos un montón de rábanos guay y el nivel 2 pues era aquí nivel 2 vamos a intentar ostras ese pegaba fuerte ese bicho pega bastante fuerte y yo quiero saber lo que es esto ¿qué es? ¿qué es lo que hemos picado? no sé lo que he picado ah vale mientras que están mirando el DS no se para el juego ¿vale? consejito ¿cuándo nos quita 11 chavalín? voy a hacer un ataque más y ahora me curo ¡eh! me ha rebotado daño no que fey me ha rebotado daño que cerdo bueno mutanco mutanco hijo sales a combate y haces esto que vergüenza tío hemos perdido nuestro mejor plan animal bueno no tengo energía ¿eh? voy a comer un bicho de esto ¿quieres consumir boñados 50 para restaurar? sí avanzamos y ya pues a ver lo que nos encontramos a ver si nos encontramos algún regalo así súper sencillito ¿esto qué es? es que no se lo queda esto no me queda energía tío come también te digo que gastes 50 para picar un ¿queda? ¿titanium? ¿me está dando titanium? me como todos los boñados vaya ya te digo no voy a ganar para picar un titanium tío bueno también te digo que es el mejor se supone es el mejor mineral no lo sé lo mejor dentro de dos días vamos a matar vamos a matar a la rata esta que hay un montón de titanium hostia la rata la hostia que me ha pegado tú no la he visto venir te lo juro que no que paliza me ha metido la rata chaval me mata una rata y pasa esto que meneo me ha pegado la rata bueno contra esa habéis perdido da igual habéis tenido el rábano no habéis tenido el rábano me pegaba 13 flipa chaval flipa chaval lo que pegaba la maldita rata vaya rata vaya rata está hecha un segundo cuánto tarda esto en salir seis días cuidado espérate un segundo seis días sí tenemos días suficientes y los otros en qué día en cuatro sí tenemos tiempo suficiente tampoco puedo plantar mucho porque si no mi energía se va a ir a la a la verga la verdad creo esto no lo voy a soltar esto sí esto sí esto también esto también titanio también hemos formado bastante esto también y nos quedamos para plantar esto y esto y lo vamos a dejar por aquí vale ya mañana pues bueno yo voy a seguir jugando seguiré grabando y en el siguiente episodio pues veréis cómo plantamos eso y hemos ganado muy poco dinero decirme en los comentarios lo que merece más la pena es que tengo ganas de hacerlo del granero o el establo no lo sé o desbloquear una nueva parte del mapa que puede ser que a lo mejor nos convenga mejor desbloquear una nueva parte del mapa pero es que entonces tendría que esperar a subir el vídeo y que vosotros me dijeseis lo que hago vale no se lo caré pero lo dicho espero que os haya gustado que os haya molado me está encantando el juego tengo unas ganas de pegarle un bici increíble vaya llevo grabada una hora y doce minutos no sé cuánto habréis visto vosotros pero estoy enganchadísimo la verdad tengo mucha 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 ganas de continuar y muchas ganas de descubrir cositas porque no sé me está pareciendo bastante gracioso y bastante menos la verdad bastante enganchado así que cuatro días hemos jugado nada más en una hora vaya tengo días aquí vaya tengo muchísimas horas de juego lo dicho espero que os haya molado si queréis comprar el juego yo os doy un mini consejo si lo queréis aplicar bien y si no pues nada en instagaming está más barato el juego ha salido por 15 pavos bueno 15 pavos y porque está en oferta ahora mismo en Steam por fecha de salida pero será 20 euros lo que cueste el juego ahora mismo pero en instagaming pues está al 50% no sé si cuando suba el vídeo que esto habrá sido bastantes días después de que haya salido el juego no sé si todavía estará al 50% pero si está pues oye si lo podéis pillar pillarlo porque merece muchísimo la pena a mí me ha costado 8 pavos nada más el juego y yo creo que me va a merecer la pena pero muy muy de largo vale y ya pues cada uno que haga lo que quiera vale así que lo he dicho muchas muchas gracias dejadme un like un comentario a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo y si compartís el canal pues ya totalmente agradecido para el resto de la vida y que nada que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao